Saludos amigos, gracias por acompañarnos en el programa de todos los deportes, Fuerza Deportiva Stream. Les recuerdo que este espacio lo pueden ver en los portales de noticias, Ecuador en directo y Quiero TV Ecuador. A continuación, revisemos lo que tendremos en el programa de hoy. Con mucha adrenalina se vivió la tercera válida del campeonato provincial de Rally Cross, Copa Jabolina en Santo Domingo de Los Áchilas. Las emociones de esta competencia nos las cuenta Gilda Miranda. Nueve categorías, entre ellas Bugis, Vitara, Fuerza Libre, Razer y Cuadrones, participaron en la tercera válida del campeonato provincial de Rally Cross, Copa Jabolina. El evento extremo se lo desarrolló en la pista a Milton Torres en Santo Domingo de Los Áchilas. Esta competencia fue organizada por el club Los Tigrillos. Tenemos un compromiso muy serio con toda la ciudadanía de Santo Domingo, el país. Hoy se va a llevar a efecto esta gran competencia donde tenemos participantes de categorías T1, T2, T3. Los mejores pilotos locales y nacionales vivieron la adrenalina de este deporte tuerca. Antonella Abad, de Santo Domingo de Los Áchilas, fue la ganadora en la categoría Cuadrones Damas. Me fue súper bien, creo que estoy ganando experiencia cada vez que corro y así voy mejorando cada día un poco más. La pista es 100% tierra. Los pilotos recorrieron el circuito sin ninguna novedad, pero sí con grandes emociones. Henry Ayala se destacó en la UTV 1000 Turbo. Excelente, tenemos una pista de última tecnología y estamos haciéndolo muy bien. Aquí cero accidentes y estamos en una muy buena carrera. El piloto local Andrés Santos se proclamó campeón en la T2 1400 centímetros cúbicos. Bueno, hasta hoy, gracias a Dios, hemos venido ganando las tres primeras fechas del campeonato regional Sáchila, organizada por el club Los Tigrillos y muy satisfactorio el trabajo en equipo y el equipo a todo pedal y santos modificaciones. En el año se correrán cinco válidas en esta pista de Santo Domingo de los Sáchilas. Al final se conocerá al campeón provincial en todas las categorías. Donde ningún lubricante ha llegado jamás, se asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y una mayor protección para tu motor. Hasta ocho mil kilómetros. Sí, ocho mil kilómetros. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Jaboline, protegiendo motores por generaciones.